Para los que no me conocen, mi nombre es Fiana Marzola y soy actualmente la reina de nuestra ciudad. Quiero felicitar a las comparsas por el gran trabajo que hacen todos los años, a las autoridades, por la excelente organización y a las postulantes por animarse a esta nueva oportunidad. Personalmente tuve un gran año, pude representar a nuestra ciudad en varias ocasiones, obteniendo dos títulos a la nacional, que son Segunda Princesa Nacional del Maíz, la cosecha gruesa, fiesta que se realiza para las localidades de la ansiedad higiena, provincia de Córdoba, y pude consagrarme la 48ª Reina Nacional del Zapallo, fiesta que se realiza en la localidad de Ceres, provincia de Zapallo. Lo que me permite postularme en nuestra querida fiesta nacional de agricultura. Así que, visitarlos a todos y mucha suerte a todas las cantidades. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Daniela Cusero, tengo 18 años. Estoy representando a la Revolución Suiza Guillermo Hotel, la cual anteriormente tenía la posibilidad de presentarme a la fiesta de la joven actividad y la cual salí Segunda Princesa. Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Valentina Buzman, tengo 16 años. Y en este caso, soy de ser representada en la Sociedad Española. Quería dar las gracias por darme tu oportunidad. Tienes mi número de presentarme a la fiesta de la oficina. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Ana Paula Vera, tengo 19 años. Y en esta oportunidad, es mi primera vez, en mi manera postular, gracias a la comparsa cardíaca que me dio esta oportunidad. Estoy muy agradecida y contenta con esta bella comparsa. Buenos días, soy Cecilia Bueno, vengo en la participación del Club Mario Pinoza. Tengo 15 años y me encanta estar acá, representado en mi casa. Hola, buenos días. Mi nombre es Marisol Exner, tengo 17 años. En esta oportunidad, estoy representando al Club Central Matadero. Estoy muy orgulloso, ya que es la primera vez que en este club presento a la postulante. Y muy orgullosa de poder hacer la presentación. Gracias. Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Fabiola Bellón. Y en este año, es la primera vez que me postulo y me presento al Club Defensores. Hola, buenos días. Mi nombre es Dara Kess. Estoy representando a la asociación de Jordián Puntú. Tengo 16 años. Gracias. Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Fabiola Bellón. Tengo 16 años. Y en esta oportunidad, por segundo año consecutivo, estoy representando a la asociación municipal José Pedroni en estos carnavales. Ya que el año pasado, tuve la oportunidad de consagrar tuve mi simpatía. Y gracias a ese atributo, pude ir a muchas fiestas provinciales y regionales. Bueno, desafortunadamente no soy de ningún atributo, pero fue divertido y me llevo una gran experiencia.